esta película yo la vi hace tiempo la vi hace mucho tiempo atrás la vi hace como unos 10 años atrás y es una película muy XD esto pasó en la vida real les cuento así como en la media resumida según mis recuerdos esta película se trata de una chica que trabaja en una hamburguesería era una chica norteamericana esta chica estaba así como haciendo las papas fritas y de repente la jefa le dice oye voy a venir un poco y la chica le dice ya voy para allá la chica se sienta al lado de la jefa y le dice a esta chica me llamaron por el teléfono y un tipo me dice que tú robaste plata la chica queda con la cara así como ¿qué? pero yo nunca hice eso aquí me llaman saben tu nombre te vieron en las cámaras me está llamando mi jefe y me dicen que eres ladrona que te robaste una cierta cantidad de plata y la chica obviamente la trabajadora con una cara de inocencia dijo no pero es que yo lo fui no es imposible aquí me dicen que tú te lo robaste de eso se trata la película Compliance entonces el tipo del teléfono está está el tipo del teléfono y le dice ¿sabes qué? yo si fuera tú porque soy policía yo soy el que llama es un tipo que finge ser policía yo le recomiendo que esta chica se desnude que se quite todo la ropa y la jefa dice bueno es la policía me dice que te tienes que desnudar para ver si si te robaste esa cantidad de plata la chica es una joven de 18 años recién yo creo que fue su primer trabajo en la vida y claro tenía que hacerlo para demostrar su inocencia la película es súper incómodo y de eso se trata la película de un tipo que finge ser policía para hacer un troleo a una pobre chica que trabaja en una embollecería suena muy XD yo lo que le estoy diciendo es que como alguien haría algo así y cuando tú ves esa película Compliance cuando tú ves esa película entonces como esta weá esto es muy ridículo pasó en la vida real pasó en la vida real esa weá que les conté pasó en la vida real a alguien a una pobre chica le destruyeron prácticamente su dignidad por una broma telefónica y también pasó algo también que prefiero no decirlo porque les recomiendo mucho que la vean Compliance así se llama que ustedes van a calpar el pico es como de verdad que llegó tanto extremo para hacer ese tipo de cosas yo cuando la vi por primera vez me pareció muy ridícula es como la weá ni como dice puede ser tan tonto para hacer ese tipo de weá como la chica puede ser tan tonta esto sonota que es un algo ficticio después vi la situación después vi a la víctima la chica era una joven en esa época si weón la weá turbísima es muy buena película la recomiendo es del 2012 se siente más actual es una película que envejeció bastante bien encontré este video porque lo que les conté es una versión muy resumida muy cortita este video me parece muy bueno que lo hace mi compadre filmomateca maldita creo que se llama así filmomateca maldita creo que se llama así este compadre este es yo no he visto el video tengo que decir que no lo he visto pero sé que cuando él hizo habló de esta weá es porque porque vio la película y sintió muy interesante hablarla primero de todo lo recomiendo bueno se autorrecomienda solo tiene 310.000 suscriptores yo yo lo veo harto sus videos me gusta harto muy buen creador de contenido habla de películas muy interesantes le recomiendo que lo sigan ahí también hace poco analizamos una película que él habló que es Nofratu el primer vampiro del cine así que eso vamos a verlo un poco mejor aquí mejor detallado más entretenido de lo que le resumí del principio de este extracto de esta famosa llamada del McDonald's el teléfono suena dentro del McDonald's la encargada corre a atender la llamada descuelga saluda hey que pasa peña no bueno lo más probable es que no dijese eso dejemoslo en un hola quien es al otro lado de la línea responde una voz masculina soy el detective Scott de la policía en mi comisaría hay una mujer denunciando un delito que ha ocurrido en ese local pues así es como empieza una de las historias más extrañas retorcidas y sádicas que jamás he escuchado y que por cierto es más o menos reciente del año 2004 estamos frente a un acontecimiento tan perturbador que el cine ya se ha hecho eco de él en varias ocasiones primero a través de una película del año 2012 titulada Compliance y en 2022 Netflix estrenó una miniserie de tres capítulos que suman unos 180 minutos de los que sobran la mitad muy Netflix pero que al menos tienen las declaraciones de los principales implicados ¿y qué pasó aquí para que no hayan transcurrido ni 20 años y ya tenga película instrumental? pues agarranos al asiento porque esta es una de esas historias que no te dejan frío que da mucho para pensar sobre temas tan profundos como la autoridad el respeto al orden la sumisión así que ale vamos al lío tenemos que trasladarnos en el tiempo al año 2004 en Kentucky Estados Unidos y yo que sé para meterle un poco de color voy a continuar con la dramatización la encargada descuelga el teléfono y la voz policial le planta la información sin vaselina una de sus trabajadoras ha robado la cartera a una de las clientas que está en comisaría realizando la denuncia la descripción que ha dado es de una chica joven ¿alguna de sus trabajadoras corresponde con esa característica? pues sí la verdad es que sí contesta ella algo sorprendida y nos comentan por aquí que tiene el pelo largo ¿es así? sí responde a una aturdida ajá rubia ¿verdad? le encaja alguna ¿no? sí claro Becky se apresura a decir la jefa anonadada por la precisión de la descripción del guardia bien bien perfecto en breve enviaremos una patrulla puede que varias porque se trata de una investigación bastante seria otra vez un escalofrío recorre la piel de la encargada ella saca fuerzas para preguntar con un hilillo de voz es un tema muy serio chivo no puedo contestar eso de momento necesito interrogarla pásamela lo primero que hace la encargada es embroncar a Betty que obviamente niega todo pero su jefa no es su jueza las explicaciones se las tiene que dar a otro así que la entregan el teléfono entonces del otro lado de la línea se escucha hola Becky soy el agente Daniels mira hay una mujer que dice que te vio robando así que de antemano te lo digo no me mientas además te ha descrito con exactitud la joven muy nerviosa lo niega pero el agente con voz calmada y actitud paciente pide que se ponga la encargada y la manda que compruebe entre sus bolsillos si lleva la cartera robada y que la retire el móvil para que no avise a ningún compinche y bueno ya que está de paso que mire dentro que terrible weón a priori no hay rastro de que terrible en esa situación por eso la encierran en un que terrible esa situación que vos está ahí encerrado y te empiecen a culpar por algo que no hiciste weón me hace recordar mis weas cuando trabajaba en una cierta pizzería y pasaba alguna wea así y todos nos teníamos que reunir porque pasó algo mal y empiezan a como a sospechar de alguno u otro terrible weón la situación estérilmente incómoda weón imagínate pobre chica esta debe tener sus 20 años recién trabajando conociendo el mundo el mundo del trabajo y que le pase esa wea eso ya es un eso te puede generar un daño psicológico bastante bélico en una trauma de por vida alguno por ejemplo si eso me pasara ahora yo anda a chupar penes demandame yo soy inocente en esa wea pero una persona joven weón uff triste un cuarto más pequeño donde poder interrogarla en más profundidad mientras tanto retenla es tu responsabilidad y empieza la presión porque confiese es interesante ver como marca aquí la distancia que profesional y continúa atosigándola él le explica la situación o es detenida o para sacarse de dudas de si robó y evitar la detención el juicio y toda la parafernalia realizar un cacheo a fondo incluyendo su ropa interior de todas maneras no tiene nada de que preocuparse pueden llamar a una tercera persona como testigo o bueno para que sea más humillante en definitiva la dejan en cueros y parece que no lleva nada uff también es cierto que quien cachea no tiene el ojo demasiado entrenado así que no hay que descartar que esté escondiendo algo ¿dónde lo habrá metido? de momento el policía le pide que guarde la ropa de la trabajadora en el coche de la jefa para que cuando la policía llegue estén las pruebas a mano además eso logra otra cosa que es impedir que la ladrona pueda fugarse como el macrata está a tope la jefa tiene que volver a su puesto por lo que encarga a una figura masculina a un compañero que la vigile la cosa se va complicando desde el otro lado de la línea el policía le pide a Kevin que registre la sospechosa pero el chico se niega tras soportar una presión abrumadora de la autoridad se marcha de la sala en esa tesitura se necesita una nueva figura masculina de confianza el novio de la encargada un señor de 50 años monitor de tiempo libre con niños y con pintas de cateto y ahora es cuando la historia se pone bien turbia el agente pide a Walter que es como se llama el individuo que la registre algo que él no acaba de entender demasiado piensa bueno estoy ante un profesional sabe lo que hace por lo que no cuestiona mucho más las cosas y acaba siguiendo las instrucciones y en este nuevo registro ella ya no va vestida después de que su jefa se llevase la ropa al coche solo la queda el delantal a regañadientes se lo quita tras hablar con el oficial que le explicó las consecuencias de no colaborar y tampoco hay mucho que ver parece que no tiene encima el dinero pero los ladrones tienen sitios y cavidades para guardarlo así que como en la cárcel a darse la vuelta agacharse y toser para ver si esconde algo no entonces puede que esté atascado toca dar saltos de mariposa vaya nada tampoco la chica no entiende demasiado y está poco colaborativa por lo que para hacerla respetar la autoridad hay que enseñarla quien manda tal vez unas nalgadas la presione para que confiese se tumba sobre el regazo del ayudante improvisado como hacen los niños pequeños y este la azota durante aproximadamente unos 20 minutos imaginad la presión a la que está sometido el pobrecito para aliviar tanta tensión el policía tiene una idea ella debería de gratificarle con la boca y aquí muy gráficamente el director del metraje pone en plano una pajita de las de chupar refresco bueno un poeta tras bajarle el calentón a Walt este abandona la sala sin que su novia la encargada se entere de nada quedó la vacante de vigilante y otro hombre a final local entra en juego va a la sala donde tienen retenida a la muchacha y le pasan al teléfono al oficial Perkins que pide continuar con el procedimiento pero por fin nos encontramos en esta historia con alguien con dos dedos de frente hay que esas formas le parecen sospechosas como le suena raro se dijo no 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 esto está mal y le pregunta ¿estás seguro de que eres policía? silencio se escucha una risa y cuelgan el teléfono la pesadilla había terminado y es que todo lo que acabéis de escuchar simplemente era una broma una muy larga que había durado cuatro horas si no sospechaste desde el principio que algo iba mal lamento decirte que tienes un serio problema con la autoridad aunque si te sirve de consuelo no eres la única persona que se lo tragó en total se contabilizaron 73 incidentes en 32 estados durante 10 años pero ¿cómo lo hizo para estar en tantos sitios? bueno pues porque el tipo no necesitaba estar presencialmente rebominemos conozcamos su modus operandi el bromista cuando llamaba hacía una descripción muy vaga del supuesto delincuente mujer joven rubia casi de seguro alguien coincidiría solo había que esperar que el encargado de turno señalase a ese alguien y eso no solo lo usaba al principio sino que era una estrategia que continuó durante todo el interrogatorio por otro lado el supuesto policía buscaba la complicidad de los encargados constantemente dice a sus cómplices que lo están haciendo muy bien la aprobación por parte de la figura de autoridad consigue el efecto de que quien reciba lo más turdio de la película es el final cuando el tipo termina de hablar por el teléfono y veis como él realmente esa guata igual te deja así como conchetumar no se las cuestione tú sigue que lo estás haciendo muy bien si en algún momento el verdugo duda se lanza sobre él el peso de la sospecha y se le señala como un posible cómplice gracias a eso se la disuade de pensar demasiado además ella para hacer ver al supuesto agente que está equivocado se convertirá en su mayor aliada atenta peña a esta escena donde la joven pide ayuda el manipulador ha conseguido implicarla en su juego al punto que ella también se siente responsable de la situación mira se posicionó del lado de la autoridad ay que mina más tonta a ver cómo es eso que la policía viene diciéndole su nombre no 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 eso es mentira ella misma fue la que vendió a su empleada pero por desgracia su mente ya está trabajando de una manera muy retorcida y el problema está en la credibilidad natural que le damos a ese tipo de cuerpos el acosador telefónico en esa llamada fue capaz de manipular a varias personas estamos hablando de que ese tipo era un genio de la manipulación yo honestamente pienso que no y aquí os voy a dar una opinión impopular bastante retorcida pongamos como ejemplo al señor de 50 años el prometido de la jefa para mí ese desgraciado aprovechó la coyuntura se encontró con una situación donde podía usar de alguien y en vez de negarse y frenar esa situación pensó en utilizar la excusa que alguna peña aplica con los pacos solo recibía órdenes está haciendo su trabajo como veis se trata de un argumento de mierda cuando se aterriza sobre casos reales aquí quedaba sí porque si eso es verdad porque este weón aprovechó las cosas que le decía el weón del supuesto policía para aprovecharse de la mina es como puta igual si el weón después lo denuncia no es que yo le hice caso a la policía no me pueden denunciar a mí y es verdad el weón era un conche su madre en cierta manera eso porque yo lo digo si esto pasa en la vida real si a mí me llaman oye Chiri podía investigar a esta persona que se robó no anda a chupar penes venís para acá y tú lo revisas y yo tengo que trabajar y prendo los baños de las mujeres y allá chao y corto así la weón pero yo ni cagando hago esa weón ni cagando me sentiría mal y si me piden eso chao renuncio no ni cagando pero este tipo como que igual ya hago eso igual puedo recibir algo está mal está mal lo que estoy haciendo pero es la policía si la policía me lo pide yo lo hago si igual es conche su madre el tipo entiende pero dejemos de lado a los agresores y centrémonos en la víctima como pudo sucumbir y formar parte del juego lo primero que hizo el manipulador fue inyectarla miedo diciéndola que iba a acabar presa es decir la extorsionó usando el temor que genera la policía y el posible castigo que dan nadie quiere ir a un juicio y tener que demostrar su inocencia además la justicia falla y la palabra de un policía vale para el juez bastante más que la tuya frente a esa situación de ser aplastado por el sistema judicial se derrumba lo que por cierto no dice nada bueno de nuestro sistema judicial la ignorancia es lo por eso yo siempre digo yo recordemos que hubo siempre 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 para evitar y esto es una cosa que yo aprendí harto después de haber trabajado en muchos trabajos ¿cachai? después de ¿cuántos? 3, 4 años de trabajando en hartas pegas yo aprendí de algo de que si tú no estudias si tú no vas a la universidad te va a pasar situaciones así ¿cachai? yo sé que algunos los que van a ver este video es como el hueón ridículo yo nunca me pasaría esta hueá yo digo que eso es tan terrible porque la chica que estuvo ahí esta chica está traumadísima y yo no creo que ella haya vuelto a trabajar en otra cosa y yo lo único que digo estudien en la universidad estudien lo que quieran no se dediquen a trabajar en cosas que que primero no les gusta y también cualquier trabajo como esto ¿cachai? como el McDonald's ya pueden trabajar en el McDonald's no digo que trabajar en el McDonald's es malo pero no que no sea su trabajo de por vida porque me ha pasado que yo conocía compañeros de trabajo que por ejemplo en la pizzería que una cadena muy grande de pizza al nivel mundial y una persona que yo conocía ahí llevaba 30 años trabajando en eso ya era viejo tenía 50 años un tipo que fue el trabajador después de todo el conocer ya el trabajo era una persona que se le cerró las puertas se le cerró la puerta a muchas oportunidades de la vida se le cerró a otras posibilidades de otro tipo de trabajo para que trabajar en eso en las pizzas en la pizzería que ni siquiera tampoco le gusta porque siempre reclamaban que la empresa ay que esta empresa me trataba mal y después de verlo yo dije no fue por esa situación que yo me dije es que me voy a sacar la mugre y voy a estudiar y trabajar al mismo tiempo y por eso decidí estudiar en la universidad porque si no estudiaba tendría que trabajar en este tipo de trabajo vivir con este tipo de gente ignorante no me refiero que todos los que trabajan en McDonald's ignorantes sino que ignorantes como las viejas de ese trabajo una vieja ignorante tonta hueona por chuparle el pico a la policía al subjefe cometió acciones gente ignorante y hay mucha gente así en muchos trabajos como el restaurante de comida no todos no todos pero algunos son así yo conocí gente así y gente ignorante si existe en tantos casos y viendo las entrevistas a las víctimas uno puede entender que está pasando que nos educan con mentalidad de esclavo pero volvamos con nuestro tema y para que entendamos la mentalidad de esclavo es cuando tú no estudias bien tú no te pones a estudiar no vas a la universidad no tienes si no no quieres aprender vas a vivir como un esclavo como la famosa ha dicho del videojuego bioshock el hombre decide el esclavo obedece a qué punto la gente respeta la autoridad solo por miedo escuchemos esta frase que dice Luis no hija mía no hiciste lo que había que hacer para sobrevivir ni siquiera había una amenaza física real todo estaba ocurriendo por teléfono no tenías nada que ocultar hiciste eso porque desde niña te programaron para aceptar órdenes sin pensar demasiado a sentir miedo hacia las represarias por desobedecer a no tener espíritu crítico y no cuestionar y bueno eso tiene riesgos pero lo más salvaje de todo es como la víctima en su rol se vuelve cómplice y me diréis ¿qué? ¿qué me estás contando? mirad esta situación en un momento dado la encargada entra a la habitación mientras su prometido la tiene en cueros a la chica claro en vez de dar la señal de alarma ella se viste rápido para que su jefa no se entere de que lo que está ahí pasando está mal Dios me explota la cabeza con esa complicidad víctima verdugo y de paso pone de manifiesto como lo de la autoridad es un juego que sabemos que está mal pero que también nos metemos muy dentro del papel seguro que mientras estoy hablando de todo esto alguien se le vino a la cabeza el experimento de Milgram el estudio psicosocial que servía para comprobar hasta qué punto renunciamos a nuestra voluntad y cometemos actos moralmente cuestionables solo porque una figura de autoridad nos lo dice bueno pues ese estudio al final certifica que relegamos la responsabilidad a quien nos dio la orden y nuestra conciencia queda limpia y bueno no hace falta que lo explique creo que todo el mundo lo conoce es el del investigador que pedía dar una descarga eléctrica cuando un sujeto de estudio se equivocaba cada vez se aumentaba más la descarga y se llegaba a límites que serían mortales se estimaba que solo entre el 1 y el 10% terminara el experimento pero lo acabaron muchos más de la mitad también está el de la cárcel de Stanford en el que a un grupo de personas se les da distintos roles de preso y carcelero y pronto todos hasta el investigador se emborrachó de poder pero también hay otros experimentos sobre el tema de la autoridad hay una película que era de eso de 1 o 2 personas que van a una cárcel y tienen que fingir que son policía y la otra que son reos y tienen que simular que son eso pero es muy es muy bacán la película porque al comienzo claro son actores porque son goones que están fingiendo tener unos roles y se lo toman en serio los goones de verdad se sentían que eran reos y otros de verdad que se sentían que eran guardias y es buena esa película no me acuerdo como se llama pero el actor es famoso el puta ahí en la chiri chiri editor ahí ponte ahí la película del experimento creo que se llama o no ahí después lo buscáis por chiri de editor son menos conocidos y no por ello menos interesantes como el que planteó Kurt Lewin en los años 30 del siglo pasado donde se lanzaba la pregunta ¿qué modelo de liderazgo es mejor? ¿el autoritario? ¿uno democrático? ¿o uno libertario? ¿y en cuál de los tres modelos se alcanzan mejor los objetivos? para llevarlo a cabo seleccionó a un grupo de niños en un campamento y les puso monitores que eran o mandones o dialogantes o que les dejaban hacer el resultado eran mucho más eficientes en el modelo autoritario pero eso también les volvía violentos en el canal de antropología en algún momento tendréis un vídeo sobre esto nadie va a cuestionar que el bromista telefónico es culpable pero hasta qué punto no hay una parte de la responsabilidad en la víctima así que al cabo siempre tuvo la posibilidad de negarse de levantarse de decir no mira hasta que no vengan los guardias de verdad no pienso hacer nada pero en cambio entró dentro de un juego bastante sádico y oscuro podríamos usar ese ejemplo como un espejo de nosotros mismos y preguntarnos hasta qué punto somos responsables de la situación de dominación en la que vivimos y hasta qué punto asumimos que no hay otra salida cuando la salida está en nosotros antes de cerrar este tema falta una última pregunta importante ¿quién estaba al otro lado de la línea? bueno pues una persona que disfrutaba con el sentimiento de poder y de superioridad que disfrutaba de la humillación y de manipular personas ese señor habitualmente repetía un nombre inspector Scott su forma de actuar era que elegía locales de comida rápida tipo Taco Bell Burger King McRata y seguía un protocolo energía siempre pueblos pequeños de zonas medio apartadas donde se confía en la figura de autoridad mucho todas las víctimas repiten lo mismo ahí es más fácil encontrar gente sin carácter sin inquietudes obedientes y en situación precaria por ejemplo la protagonista de esta historia cobraba 2.80 dólares la hora y la estaban acusando de haber robado 50 además siempre usaba la misma estrategia aparte de lo de las descripciones vagas en las que casi cualquiera puede encajar parecía seguir un orden primero pedía que se quitasen los zapatos luego los pantalones luego la camiseta parece que es un orden lógico pero realmente estaba midiendo la capacidad para cooperar de su cómplice involuntario el tipo iba subiendo la intensidad comprobando los límites de la presa y de mientras hablaba mucho para no dejar pensar a la víctima simplemente con eso les ganó la batalla intelectual finalmente resultó ser un funcionario de prisiones en Florida en esta historia hay varios temas que cuando los reflexiono se me ponen los pelos de punta el primero es qué hardcore me resulta que tu agresor te esté dando abrazos y esto lo digo por su jefa tiene que hacerte un clic en el cerebro eso lo segundo sorpresa para nadie que el agresor fuese un funcionario de prisiones ay a dónde te lleva la frustración de ser un medio blanca y de paso me hace pensar en el fetiche casi sexual que es el poder otra cosa que me llamó la atención es que la broma solía acabarse cuando entraba alguien ajeno veía la escena y decía eh no hasta aquí todos los que en un primer momento entraban a formar parte del juego hasta la víctima tomó un rol no eran capaces de abandonar esa dinámica y una cosa que me preocupa es que después de haber visto el documental y las reflexiones que hace la gente nadie se para a pensar que tengamos un problema de educación con la autoridad la solución o mejor dicho el parche fue aumentar el castigo por hacerte pasar por policía y lo más escalofriante que llevaba años recibiendo denuncias que estaba enteradísima de todo esto y no puso en aviso a ninguno de sus trabajadores ni siquiera se molestó en mandar una circular la verdad es que no sé si por evitar un escándalo mediático que acabó sucediendo o porque es política de empresa no cuidar a sus curritos Dios, este señor vive en el país de la piruleta creo que estas afirmaciones así descalofriantes tan poco reflexivas e ingenuamente apartadas de la realidad son el caldo de cultivo ideal para sucesos como la llamada del McDonald's ahora quiero agradeceros llegar hasta el final del vídeo y enviar un saludo a Joa Osvaldo R muy buen vídeo muy buen vídeo así es bueno la recomiendo harto se llama Compliance veanla lamentablemente no sé si está la película subtitulada en español yo la tuve que verla en inglés porque cuando la vi hace 10 años detrás la vi en DVD la vi original pero no tenía subtítulos y cuando la volví a ver hace poco no la encontré subtitulada pero si usted la encuentra subtitulada o si la transmiten por su plataforma streaming recomendadísima veanla de verdad es una película que te hace mucho cuestionar y también es una película que te hace enseñar te enseña que si pasa una situación así y te culpan a ti por una hueá así tú no tenés que caer a eso tú tienes que demostrar tu inocencia no caigas a las cosas que te piden las empresas el tu jefe tu jefe en McDonald's en una fábrica o cualquier cosa él no te puede obligar a hacer algo actos tan de inmigrante con esa película yo aprendí bastante últimamente de 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 no caer a la ignorancia como la la protagonista de esto así que eso muy buen video filmó Mateca Maldita como siempre es un excelente video lo recomiendo mucho que lo sigan es un muy bueno youtuber así que eso esa es mi recomendación de pelis del día de hoy espero que la vean y si la vieron escríbanme en la caja en los comentarios que opinan y eso ¡Penis! ¡Saa! ¡Hajimaruto!